El Club Almidas Cástulo Quiero decirle que la línea de lo posible, creo que este año también se ha portado bien la fundación para el Club Deportivo Almidas y seguiremos en esta línea de colaboración, enlazando lazos de colaboración y bueno, el proyecto en sí nos lo va a contar su presidente que es Baristo, para qué va destinado este dinero. El Club Deportivo Almidas Cástulo, en primer lugar, quería agradecer a la Fundación Cajarolás por la subvención con la que se nos va a apoyar nuestro club. Un club que el proyecto está titulado Desarrollo de actividades para la promoción y el fomento de la práctica de fútbol base en menores y jóvenes. Y bueno, los objetivos que pretendemos con este proyecto son la promoción y el fomento del deporte en colectivos de menores y jóvenes, participación en las diferentes competiciones de fútbol 11, fútbol 7, fútbol sala organizados por la Federación Ginense de Fútbol y por el Ayuntamiento de Linares. Fomento de los valores del deporte, tanto esfuerzo, superación y juego limpio. Y también apostamos por el fomento del desarrollo de actividades saludables. La subvención que ha sido concedida por la Fundación será destinada para la adquisición de material deportivo, en este caso para la adquisición de chandas para todos los jugadores de nuestro club. Los principales beneficiarios de esta ayuda serán, por supuesto, los niños y los jóvenes que están participando en las diferentes competiciones. Indirectamente también los padres, los familiares de los mismos, los miembros del cuerpo técnico, la directiva y, por supuesto, la ciudad de Linares y de algunas ciudades de alrededor de Linares que también aportan jugadores a nuestro club. Y, bueno, pues también te quería decir que los equipos del Club Deportivo Almidas Cástulo también van a participar en diferentes torneos fuera de la provincia y, bueno, pues también con ello se les dará publicidad de la subvención que nos ha concedido la Fundación Cajarural. Gracias. 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 Gracias.